Acabamos de concluir la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mecanismo de Tuxla. Ya quedó cerrada la declaración política que será adoptada mañana por los jefes de Estado y de Gobierno. También adoptamos, no adoptamos, quedó ya cerradas las 10 declaraciones sectoriales. Como ustedes saben, uno de los elementos que compone este mecanismo es precisamente el proyecto Mesoamérica. Y estas declaraciones sectoriales dan la guía de trabajo material, tangible, de este mecanismo. Comprende varios ejes. Hay dos grandes áreas, el eje social y el eje económico. Y en las declaraciones sectoriales tenemos los temas de salud. También otra sobre medio ambiente, otra sobre gestión de riesgo, otra sobre vivienda, seguridad alimentaria y nutricional. Y en el eje económico, una sobre transporte, facilitación comercial y competitividad, energía, telecomunicaciones. Y la última sobre el eje institucional del proyecto Mesoamérica.